Y no podíamos dejar que termine el año sin hablar sobre una técnica que está protagonizando, Euge, las agendas de investigación en todo el mundo. Es una técnica sobre la que Euge y yo charlamos mucho y yo la verdad que en lo personal nunca vi tanta excitación frente a una técnica científica en más de 20 años de investigación que llevo encima. Estamos hablando de CRISPR-Cas9 y para ello tenemos a un verdadero especialista en el tema, así que le damos un aplauso a Daniel Salamone. Daniel, muy bienvenido. Muchas gracias. A vos. Daniel es veterinario y es doctor en biotecnología. Daniel, un gusto enorme tenerte, como ya te dijimos. Empecemos, como siempre, por el principio. ¿Qué es la técnica CRISPR? Bueno, es una tecnología realmente revolucionaria, como lo mencionaste, porque nos permite hacer cosas que eran imposibles a precios irrisorios. Básicamente, todo animal es un libro con toda la información, digamos que para construir a ese individuo y lo que permite este sistema de edición génica, porque literalmente lo que uno permite es tomar ciertas palabras de ese libro y modificarla con una precisión enorme, es decir, ir exactamente a la página, a la línea, introducir esa modificación, lo que nos va a permitir hacer muchísimas cosas que hasta ahora eran imposibles. Y ese libro sería el ADN, ¿no? Ese libro sería el ADN y uno va a poder usar todo esto de una forma que era literalmente imposible. Contanos cómo se descubrió, porque tengo entendido que esto ya existía en la naturaleza, pero se dieron cuenta de este mecanismo de defensa de bacterias o de arqueas frente a los virus y fue tomado por los biotecnólogos para poder accionar sobre el ADN. Claro, las bacterias, las arqueas, que son microorganismos, son atacados normalmente por virus específico, que tiene un nombre difícil, de bacteriófago, porque atacan y matan a las bacterias. Ellas diseñaron un sistema totalmente diferente al sistema inmune que nosotros conocimos, que está basado, digamos, en sustancias químicas que tienen un nombre difícil, que es el ácido nucleico. Ácidos nucleicos, el ADN, el ARN son ácidos nucleicos. Entonces, lo que tiene la bacteria es la capacidad de reconocer secuencias, por ejemplo, la de un virus, y destruirla específicamente. Entonces, para eso necesitaba dos elementos. Un elemento, una enzima, que es el que lo corte, el que lo destruye, y una secuencia que permita reconocerlo. Y con esos dos elementos, que son relativamente simples, uno puede eliminar genes, y lo más nuevo, y lo que nosotros estamos trabajando, es poder encender o apagar genes en determinados momentos, cosa que también es increíble. ¿Qué quiere decir prender y apagar genes? ¿Quiere decir que ese gen dispara una serie de procesos químicos que impactan en el organismo o no? Claro, el sistema CRISPR-Cas, que es lo que estamos hablando, inicialmente se comenzó a utilizar para eliminar cosas, y eventualmente en el lugar que uno... Eran verdaderas tijeras genéticas, porque uno podía hacer un corte, y en el lugar de este corte, incluso insertar nueva información genética. Uno podía hacer un cat, un cortar, y un pegar en lugar específico, o, como en muchos casos uno hace, simplemente cortar. Pero ahora lo que se le eliminó a la estructura esta, es la capacidad de cortar, y preserva la capacidad de reconocer. Entonces uno lo que puede hacer es que un gen se encienda, agregándole la maquinaria para encender un gen, o apagarlo, o lo que uno puede hacer es literalmente colorear, digamos, dónde está ese gen, entonces es como que abre un sinnúmero que va mucho más allá de la edición génica, porque ya no necesitamos inducir modificaciones. Nosotros estamos pensando, por ejemplo, en producir embriones de mejor calidad, y no vamos a cortarle o agregarle, simplemente vamos a prender ciertos genes, o apagar ciertos genes. Y ya que mencionás esto de embriones de mejor calidad, ¿cómo es el tema ético? ¿Cuáles son las discusiones éticas que se están teniendo en cuanto a este tema? Bueno, siempre hay un enorme rechazo y absolutamente yo defiendo, digamos, a que sean utilizados en humanos en términos de embriones humanos, ¿no? Es decir, hacer una edición génica, eliminar un gen, introducir un gen en humano es algo muy complicado y sería muy bueno tener una moratoria. Como en toda tecnología hay una gran excitación, hay mucho entusiasmo, pero uno con el tiempo comienza a darse cuenta de que puede haber problemas, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con este sistema, a veces uno corta en lugares insospechados. Eso hoy se puede estudiar, se está midiendo, pero si alguien estuviera intentando, por ejemplo, corregir una enfermedad hereditaria, digamos, es peligroso. En algunas culturas, como es en China, se han hecho experiencias y en general la comunidad siempre quiere estar muy seguro de un proceso, si es seguro desde el punto de vista médico, si no tiene connotaciones éticas antes de aplicarlo. Pero a veces hay gente que se entusiasma y van. Por eso, digamos, yo creo que en todo lo que se refiere a humanos es muy sano si uno está pensando en alterar la genética de un humano en el libro con la información genética de un humano, ser cuidado. Es muy diferente si uno quisiera, digamos, curar en un tejido, es decir, que no va a afectar a las futuras generaciones. Eso es un caso diferente y yo creo que eso ya se viene. Para tratar muchas enfermedades, uno va a poder hacer determinado tejido, modificarlo, etcétera, para hacer una cura. En ese caso, yo creo que es, teniendo la información de que es seguro desde el punto médico, creo que estaría bien hacerlo. Y aún si es seguro desde el punto de vista médico, yo escuché por ahí una frase que dice que CRISPR puede transformarse en el mayor amplificador de desigualdad social que haya existido en la historia humana, porque quienes tengan plata para pagar intervención sobre sus embriones podrán hacer chicos, no sé, más rápidos, más atléticos, más inteligentes y quienes no tengan plata, no. ¿Eso es así realmente? ¿Hay que regularlo? ¿En la Argentina se ha regulado? ¿Cómo es? Yo creo que es así. Por otro lado, digamos, si bien el proceso reproductivo es algo totalmente aleatorio y en eso se ha basado hasta el día de hoy. Entonces, obviamente, si nosotros entráramos a modificarnos nosotros mismos, probablemente pasaríamos a hacer algo diferente que un ser humano y obviamente ese tipo de cosas tiene que regularse. Para dar un ejemplo muy concreto, y es lo que encierra, en general lo que uno ve con todas las tecnologías, que asustan mucho, pero a medida que pasa el tiempo uno se da cuenta que en realidad no es tan dramático y son más los beneficios que las cosas negativas. Pero la eliminación de un solo gen en cualquier animal, y esos son fenotipos que existen en ciertas razas, por ejemplo, de vaca, produce unas vacas patovicas, es decir, súper musculosas, con la eliminación de un gen. Un solo gen. Esa mutación existe en humanos y con el sistema CRISPR es relativamente simple de haber hecho a tal punto que un amigo que trabaja en Uruguay ya lo ha hecho en ovejas, entonces teniendo ovejas más musculosas con más carne. Ese proceso se da naturalmente, existe en la naturaleza como mutación, pero hoy, digamos, puede hacerse fácilmente con el sistema CRISPR. Para dar otro ejemplo, es decir, las vacas tienen cuernos y eso es malo para nosotros y es malo para las vacas porque se lastiman entre ellas, hay una cuestión de bienestar que a veces para que no sean peligrosas le cortan los cuernos y eso, digamos, tiene también connotaciones desde el punto de vista de bienestar. Para el animal no es bueno porque sufre. Uno puede eliminar esos cuernos, por ejemplo, por edición génica. Son algunos de los ejemplos en los que uno entiende que no habría problema y que para el animal es mejor, ¿no? Pero, por supuesto, cuando llevamos su mano es peligroso. Vos nos contabas recién que lograron eliminar el gen de la vaca loca. Nosotros, en un trabajo que realizamos en nuestro laboratorio, hay una enfermedad que es terrible, que se da en las vacas, se contagia por... Es una proteína, es una proteína que es termoresistente, es decir, uno no la mata por el calor, entra en el sistema digestivo. Si nosotros comiéramos un animal que estuviera afectado y produce cambios en el largo plazo, es algo muy crónico, pero produce cambios a nivel cerebral que lo destruye. No tenemos vaca loca en el país, hubo varios casos en Europa y lo que se vio es que eso, digamos, afectaba al humano. Es decir, un humano que tomaba, comía una carne de un animal afectado, podía contraer la enfermedad. Entonces, si uno elimina la proteína, obviamente no puede atacar nada y no puede amplificar, entonces sería una vaca mucho más seguro en términos humanos. Entonces, bueno, si eso lo hicimos a nivel embrionario ya hace muchos años atrás y obviamente tiene ventajas, como siempre uno... Nosotros somos un país libre, para lograr los animales teníamos que hacer una inversión adicional, pero bueno, lo ofrecimos como modelo para aquellos países que tienen la enfermedad y que están interesados en superarnos con esta técnica de eliminar este gen. Y más allá en embriones, ¿se puede aplicar también en animales adultos, en humanos adultos? ¿Y cómo es? Porque yo me imagino, por ejemplo, no sé, yo tengo una mutación en el hígado que me puede causar cáncer, entonces la quiero cambiar. Pero tengo millones de células en el hígado. ¿Y esto que va una por una cada célula del hígado y modifica ese gen en específico? No, lo que se está trabajando para poder hacer terapias hoy, lo que se necesita es, primero, una de las cosas fundamentales es que entre donde tienen que actuar. Generalmente, donde tienen que actuar es a nivel de las células. Y lo que uno tiene que hacer es que entre una enzima que es algo relativamente grande y tiene una pequeña hebra de ácido nucleico que es el segundo componente. ¿Es una enzima con este pedazo de ácido? Y uno, lo segundo, vos mismo lo mencionaste, lo que uno necesita es ser específico, es decir, introducirla en lugares especiales. Entonces, se está trabajando en todo eso. Se está haciendo, por ejemplo, ensayos en términos de los precursores de la célula sanguínea, en médula ósea, porque sería fácil sacarlo y regularlo. En otros casos, digamos, se está tratando de buscar la vuelta o en un problema nervioso suma complejidad a todo el proceso. Pero, obviamente, digamos, como muchas enfermedades implica que hay ciertos genes que no están regulados, digamos, a futuro, nosotros estimamos que va a ser una medicina muy potable. Nosotros, en el caso particular, trabajamos en cerdo. El cerdo tiene una gran compatibilidad anatómica, por ejemplo, un corazón de cerdo para actuar como sustituto en casos de trasplante de órgano. Lo que sucede es que hay un rechazo inmunológico. Corazón de cerdo en un humano, ¿no? Si uno pusiera un corazón de cerdo en un humano, hay una reacción súper aguda que causa un rechazo y que, bueno, directamente lo torna incompatible. Esto se debe a que el cerdo básicamente tiene unas sustancias químicas a nivel de la superficie que no lo tiene el humano y que causa el rechazo. Nosotros podemos eliminar este tipo de sustancia por el sistema CRISPR-Cas por la edición génica por lo que, digamos, podríamos transformar un cerdo que no, un corazón que no es compatible transformarlo en incompatible. Y eso, la otra gran ventaja que tiene este tipo de tecnología que uno no puede, no necesariamente puede inducir una modificación. Podría introducir muchísimas modificaciones. Nosotros pensamos, estamos pensando en introducir cuatro modificaciones específicas para mejorar la compatibilidad. de un órgano de cerdo a un humano. Guau, es increíble. Sí, y ahí para, quiero entender bien esto. Entonces, tenés el corazón del cerdo ahí, querés modificar algunas partes de los genes de todas las células de ese corazón y que lo sumergís en un único... No, me parece que trabajás sobre el embrión. No, nuestra especialidad siempre es trabajar en el embrión. Ah, en el embrión. Y nos gusta particularmente trabajar en un momento en que el embrión es una sola célula. Claro. Entonces, si nosotros modificamos esa única célula, después eso, digamos, vamos a tener un animal totalmente modificado, ¿no? Bueno, Daniel, un lujo tenerte. No lo dijimos, pero Daniel ganó mucha visibilidad en sus investigaciones cuando clonaste por primera vez en la Argentina una vaca, creo que fue, ¿no? Sí. Y después ganaste caballos, en fin. Y no sabía que también habían empezado a trabajar con CRISPR, así que está buenísimo cómo se van innovando todo el tiempo los grupos de investigación, como que la ciencia no para, ¿no? Aparecen cosas nuevas y tenés que seguir aprendiendo todo el tiempo. Y lo importante de comunicar estas cosas, porque es una técnica muy novedosa con implicancias éticas súper complicadas, intrincadas, o sea, que está bueno que sepamos lo que se viene para poder lidiar con las consecuencias, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, queremos entonces nombrarte miembro de la Liga y te vamos para eso regalar una remera. Tenemos que te acerques un poco. Un gusto enorme tenerte, un lujo. Bueno, muchísimas gracias. Son miembro de la Liga. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia. Gracias.